Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, señores y señores, llegó el momento de mis primeros mil dólares. La gran final, una de ellas cinco, se va a llevar mil dólares hoy. Sí, se acabó esto, chicas. Vamos a conocerla a todas. La número uno, Yovanka, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tú vienes de dónde? De Sidra. De Sidra, de la clase graduanda. Sí, a Tenis, vocacional de Sidra. Muy bien, Yovanka, número uno. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Y usted de dónde viene? De Caguas. De Caguas. ¿Y la clase? Kitsune. Muy bien, perfecto. Aquí tengo a Kexali. Kexali, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y tú vienes de dónde? De San Juan. De San Juan. Buena suerte. Gracias. Victoria, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. Usted viene en representación a la otra chica que ganó la otra vez, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Y por aquí tengo al final a Pandora. Pandora, ¿está bien? Sí. ¿Estamos ready? Muy bien. Chicas, tres categorías. Yo le voy a hacer tres preguntas a cada una. Al final, la que tenga más contestaciones correctas es la que se lleva los mil dólares hoy. Ay, ay, ay. ¿Qué? Buena suerte a las cinco. Preparadas. Hoy es la gran final. Mire, y nuestros amigos en su casa. Este lunes comenzamos la batalla de los seniors por cinco mil dólares. Aún quedan pocos espacios. Quedan espacios disponibles. Si estás interesado, envía la palabra seniors al teléfono 420-9020 y participa junto a tu clase graduanda. Ya lo sabes, envía seniors al 787-420-9020 y apresúrate que los cupos son limitados. Chica, buena suerte. Le pido por favor al público que aunque se sepa la contestación, silencio total. Si escucho la contestación aquí, sigo con la próxima y no va a tener la oportunidad de contestarla. Buena suerte. Nos vamos por los mil dólares. La gran final comenzamos ya. Número uno. Cognomentos de los municipios. Joanca, ¿a qué municipio se le conoce como Tierra de Gigantes? A Carolina, B. Orocobis, Secaguas. A Carolina. A Carolina y eso es. Correcto, Carolina. Número dos. ¿A qué municipio se le conoce como Los Cariduros? A Florida, B. Fajardo, C. Gurabo. B. B. Fajardo. Y eso es. Correcto. Muy bien. Número tres. Silencio total en el estudio. ¿A qué municipio se le conoce como La Ciudad del Grito? Alares, Veloíza, C. Lajas. A Lares. A Lares. A Lares. Y eso es. Correcto. Le pido al público que silencio total, por favor. Para que sea justo para todo el mundo. Esta es una final por mil dólares, por favor. Gracias. Próxima, Victoria. ¿A qué municipio se le conoce como La Ciudad Pirata? A Quebradillas, B. Rincón, C. Cataño. A Quebradillas. A Quebradillas. Y eso es. Correcto. Quebradillas. Pandora, voy contigo. ¿A qué municipio se le conoce como Los Juelleros, Amoca, B. Maunabo, C. Maricao? C. C. Maricao. Y eso es. Incorrecto. Los Juelleros de Maunabo. Seguimos. Próxima ronda. Número uno. Nos vamos con Español. ¿Cuál de estas palabras es un sinónimo de la palabra personificación? A. Prosopopeya. B. Onomatopeya. C. Etopeya. C. C. Etopeya. Y eso es. Incorrecto. La correcta era prosopopeya. Próxima número dos. ¿Cómo se le conoce a un lema generalmente utilizado en la publicidad compuesto de una o más palabras que definen una marca? A. Epítetos. B. Epigrama. C. Eslogan. C. La C. Eslogan. Y eso es. Correcto. Eslogan. Próxima. Número tres. ¿Cuál de las siguientes palabras no aparece en el diccionario de la Real Academia Española? A. Tensionante. B. Almóndiga. C. Abracadabrante. Abracadabrante. C. C. No aparece en el diccionario y eso es. Incorrecto. La correcta era la A. Tensionante. Próxima participante. Victoria. Número cuatro. ¿Cuál de estas palabras es considerada como estrújula? A. Raíces. B. Célebre. C. Salmón. B. Célebre. B. Célebre y eso es correcto. Célebre. Muy bien. Pandora, voy contigo. ¿Quién es el autor de Don Quijote de la Mancha? A. Rubén Darío. B. Benito Pérez. Galdós. C. Miguel de Cervantes. B. B. Benito Pérez. Galdós. Y eso es. Incorrecto. Próxima categoría. Número uno. Voy contigo. Cultura general. La final por los mil dólares. ¿Cuál de estos platos es típico de Colombia? A. Ratatouille. B. Pan de bono. C. Choripán. B. La B. Y eso es. Correcto. Pan de bono. Próxima. Número dos. ¿En cuál de estos países nació el actual Papa de la Iglesia Católica? A. Francia. B. Argentina. C. España. B. B. Argentina. Y eso es. Correcto. Es argentino. Número tres. Número tres. ¿Cómo se llama la cordillera que separa España de Francia? A. Los Andes. B. Los Alpes. C. Los Pirineos. B. B. Y eso es. Incorrecto. Victoria, voy contigo. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? A. John Adams. B. Abraham Lincoln. C. George Washington. B. B. Abraham Lincoln. Y eso es. Incorrecto. La correcta era George Washington. Pandora, voy contigo. ¿Cuál de los siguientes ritmos musicales es el de Ecuador? A. Tango. B. Cumbia. C. Pasillo. C. C. Pasillo. Y eso es. Correcto. Para todas las participantes, tengo certificado de 50 dólares de lápiz papel, ubicado en Montemar Plaza. Karen, ven por acá. Te llevaste los mil dólares, Karen. Karen, se llevó los mil dólares. Gracias a los demás chicos, gracias. Se llevó los mil dólares, Karen. Felicidades. Karen, felicidades. Gracias. Se acaban de llevar los mil dólares. Karen, cuéntame. Estuviste estudiando. Veníte para acá. Vaya al micrófono. Estudié, estudié mucho. ¿Estudiaste? ¿Cuántos años tienes? 17. 17 años. ¿Y andas con la clase graduanda? Con la clase graduanda Kitsune. Muy bien. Karen, muchas felicidades. Muchas gracias. Te lo mereces. Mil dólares. Felicidades, mi amor. Fuente de aplauso para Karen. Eso. Se acaban de llevar los mil dólares. Gracias, mi amor. Óyeme, productor. La llamada loca. Sí. Ahora. Sí. O sea, acabamos de dar mil y quizás debemos diez mil más. O sea. La llamada loca. Vamos por los diez mil dólares. Viene. Vamos a buscar el número. Todos los 787 pendientes. Todos los 939. Al principio del programa, di una clave. Vamos. Sudeli está buscando por ahí los números. La vara está alta. La vara está alta. Sudeli, a alguien en el público, de la muchacha, puede ser de patitas calientes, la que tú quieras, que alguien dé un solo número. Alguien. Deja un solo número donde quiera. De patitas calientes o de alguien, cualquiera, que sea cualquiera. Que ponga un número del que falta. Del 0 al 9. 10 mil dólares. Llegó el momento esperado. Ahora. Todo el mundo pendiente a su teléfono. Con la clave ready. Ay, Sudeli. Tráelo para acá. Viene. Vamos arriba. Ay, Dios mío. 787 preparado. Todo Puerto Rico pendiente. 787. Alguien se podría llevar 10 mil dólares. De dos cruzados. Vamos. Vámonos. 787. 787. 787. Ay, bendito. Vámonos con el 939. Vámonos. Vamos a ver, vamos a ver. 939. Vámonos. Pendiente. 939. Está sonando. Ay, Dios mío. Está sonando. Ay, Dios mío. Está sonando. Ay. Está sonando. El 939 está sonando. Ay. 939 está sonando. Son 10 mil. Señora. Señor, cójalo, por favor. Si usted tiene un 939, coja. Lo que está sonando. Ay, Dios mío. 10 mil. Y está conectado. 10 mil. 10 mil dólares. Ay, cógelo. Cógelo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, productor? ¿Un anuncio? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pediste me dijeron que sí. ¿Cómo? ¿En serio? O sea, a partir del lunes. ¿Desde este lunes? Sí. ¿Desde este lunes? No voy a hacer un segmento de llamadas por 10 mil. Vamos a hacer dos segmentos de llamadas por 10 mil. Quiero que se vayan esos chavos. Son 10 mil dólares. Así que desde este lunes hago uno, el primer segmento de las 6. Y después otro segmento a las 7. Estos chavos se tienen que ir esta semana porque vienen 10 mil más. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo allá. Ay, ay, ay. 10 mil dólares. Este lunes vamos a hacer dos segmentos. Qué bueno. Eso es. Yo voy a hacer dos segmentos.